Lo que veo yo aquí es sufrimiento, 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Si mañana nos condenan al hambre, pasaremos a donde haga falta. La transición post-franquista, la transición hacia la democracia aquí en el Estado español ha sido vendida a todo el mundo como una transición modélica, como una transición modélica de una dictadura a una democracia. Así se ha querido aplicar a Chile, a Polonia y a diversos países del Este, incluso ahora. Pero para nosotros no es así. Para nosotros esta historia de la transición no es tanto una historia de traición, como a veces se dice, sino una historia de cómo es utilizada la lucha obrera Para que el propio capital se imponga la transición, como la transición capitalista de la lucha obrera. El capitalismo que estaba en crisis, que estaba con una superestructura política débil, no podía soportar, hace los años 75, no podía soportar la presión por la libertad, la presión con ganas de vivir de toda la gente. Y entonces llega un momento en el que el propio capital se impone a sí mismo la necesidad del cambio. Y la manera como lo va a hacer va a ser utilizando la lucha obrera, es decir, canalizando la lucha obrera dentro de los límites de la democracia. Entonces las luchas autónomas son lo que se aparta de esta lógica del pacto. ¡Volvete atrás, elefantes! ¡Volvete atrás! ¡Volvete atrás! Ese famoso depósito aparece en bastantes pegatinas. En bastantes pegatinas Imaginad, nosotros nos poníamos, ahora veréis Si está todavía el muro, que no lo sé Encima de un muro que era así de alto, de cemento Que quedaba Entonces nos poníamos arriba para estar en una posición más alta Que la gente que nos escuchaba Y poder llegar a ellos Las asambleas se hacían sin micrófono O sea, a viva voz Normalmente la policía de todas formas La entrada por esta parte de aquí no la utilizaba Aquí también cortábamos Este era de escampado No había ni campo de fútbol, ni había nada Nada, 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 solamente estaban los pisos y el hospital Entonces cortábamos aquí Pero era un terreno más Nos era más fácil cortarlo aquí Porque además el terreno estaba mal Y ahí justo en el hospital, que aquel sí que estaba asfaltado Justo en la entrada en el hospital Y allí lo cortábamos también Pero normalmente ellos no entraban allí porque estaba el hospital El hospital sí que estaba Sí, sí, el hospital, ya estaba San Lluren, ¿no? San Lluren Entonces ellos no entraban, respetando a nosotros Sabíamos que a ellos no les interesaba Porque si le daba una batalla acampal allí Delante del hospital Aquí podía traer consecuencias Y normalmente ellos nunca intentaron entrar por aquí Ellos intentaron entrar por aquí Intentaron entrar por la parte de la Alba Rosa Y por donde siempre intentaban entrar era por allí Que era la entrada al poblado, ¿no? Y ahí fue donde hubo las batallas más encarnizadas contra la Guardia Civil Entonces se ponían los delegados En la forma que iban hablando O bien abajo o bien uno detrás de otro, ¿no? Y entonces cuando una acababa se bajaba Se bajaba y entonces continuaba el otro En el orden establecido en la reunión de delegados Entonces, claro, pero se oía porque a veces cuando se gritaba Y se advertía a los que entraban a trabajar desde aquí En sus casas se oía Y si no tenías buena voz No servías para delegado Porque... Si, no, aquí no Nada, a grito, a grito A grito pelado A grito pelado Después se pagan las consecuencias Yo, por ejemplo, tengo la laringe hecha Como si fuera una persona súper... Y el brazo igual El brazo de las piedras Horrible En boletines de empresa Aparecen definiciones clarísimas De qué es la lucha de clases De cómo hay que hacerla Qué es una revolución Por qué los sindicatos nos sirven Por qué los partidos nos sirven Ni los partidos de la época de Franco Ni los partidos de después de Franco El antifranquismo Lógicamente Nosotros éramos antifranquistas, claro Porque era el gobierno Que tenía el capitalismo en aquel momento Si éramos anticapitalistas Éramos anti su gobierno Pero por descontado Muerto Franco Se acabó la rabia de esa Y empezó la otra rabia No cambió nada No ganamos nada con el recueste Claro, ahora no es mejor Pero no es peor tampoco Porque esto era Vamos, yo he trabajado En sitios como este Y era una cosa Que te daba pena De haber nacido Cuando tú entrabas En un sitio de estos Normalmente a las 6 de la mañana Y pensaba uno ¿Qué habré hecho yo Para estar aquí? ¿Qué cosa más desagradable? Estamos haciendo un trabajo Sobre el movimiento obrero en los 70 ¿Te importaría contestarnos Algunas preguntas? Claro que sí Si sí es lo que deseamos Así es bueno ¿Le parece a usted Que vamos avanzando? ¿La clase obrera va avanzando? ¿O va retrocediendo? Hombre, un poquito Se va avanzando Bastante bien Yo creo que sí A poco a poco Pero bueno No lo que quisiéramos Pero bueno Pero lo que cabe Es que vamos avanzando Bastante bien A comparación de cómo estábamos Ya está bien Pero diría usted Que las luchas de hoy La clase obrera Va conquistando cada vez más terrenos Yo diría que sí Yo diría que si está En caso de las mujeres De las donas Y bueno Muchas cosas Como el plan de empleo Estable Se va avanzando Muchas cositas Quizás no todo lo que sí quisiera Pero bueno ¿Le suenan de algo Las luchas autónomas De los 70 De los años de la transición? Sí ¿Me suena? Sí Hoy Hoy Por Dios No quiero recordarme de ello ¿Le suena de algo El movimiento autónomo En los 70? Pues no Me suenan los partidos De Joven de la Roja El ECR El PSU Bueno En los 70 Había luchas Que Que estaban Protagonizadas Por los sindicatos Sobre todo Comisiones Obreras Y UGT Pero luego había otras luchas Como por ejemplo La lucha de Roca Que eran los propios obreros ¿Le suena de algo? Pues suena claro Lo que pasa es que pasa Hace dos años Yo llevo comisiones obreros Desde el año 65 Y eso es lo que son las luchas Lo que pasa es que ya han pasado los años Y ya las cosas se han Se han ido diluyendo De una manera De la noche a la mañana Estando en el trabajo La mayoría de las secciones Nos aparece Todo un montón de trabajadores De la porcelana Que era Por decirlo El núcleo Donde comisiones Tenía una representación Y nos sacan a la huelga Para nosotros bien Porque ya queríamos eso Pero en la huelga Vemos que se nos saca Simplemente para pasearnos Para hacer bonito Para tomar nombre Para hacer algún dirigente Que otro Que eso funciona así Porque yo tengo que hacer Una anécdota Y otro paréntesis Yo en el Bajo y Obregal Me citaron En el año 72 o 73 A una reunión En una iglesia De Samboy Y de la casualidad Que cuando voy para allí Una de las personas Que había Me ve Me conocía De Barcelona De las huelgas y tal Y se pone y dice Clemente Vete de aquí Porque dentro de media hora Tres cuartos de hora Vendrá la Guardia Civil A detenernos Porque nosotros mismos Los hemos avisado Para que vengan a detenernos Era para salir del diario Entonces Detenían Y eso les daba fama Es decir Automáticamente La Guardia Civil Entraba Los detenían Y decían Furanito de tal Trabajador de tal Dirigente obrero Dirigente obrero Que ni lo conocían nadie Pero automáticamente De esa forma Creaban el líder Creaban un líder Creaban algo Que en aquella fábrica Ya le daban prestigio Comisiones obreras Sí, comisiones obreras Entonces eso lo habilitó Porque pasó Una de las reivindicaciones D'aquest primer de maig Es exigir a la patronal Que es congreixin Almenys Tres de les lleis De carácter social Aprobades recentment Aquestes lleis són Porque en aquests moments Els trenadors Sabem La importància Que per la nostra mobilitat Per la nostra qualitat De l'ocupació Té la xarxa de roderies El transport ferroviari Espanya No es pot permetre el luxe De ser el país Que té una xarxa De TGVs D'alta velocitat Més avançada I en canvi Té una xarxa De roderies De ferroquavils De proximitat Més endeverida I've cancelled our phone What? I said I've cancelled our phone They're gonna try To get us an unlisted line Sometime next week What do you mean They're gonna try Well they're just Gonna try honey There are a lot of people Waiting for unlisted lines Didn't you tell them Who you're married to? The incredible Scott Carey The shrinking freak Scott, don't Use your influence, Louise I'm a big man I'm famous Please don't Those reporters out there Why don't you tell them about it? Las cosas se han... No me gusta decir Que se han complicado Porque esa es una de las razones Que se dan continuamente Cuando se habla de crítica Y dicen Bueno Es que se han complicado Es que las cosas hoy Son muy complicadas No, las cosas hoy Son más simples que nunca Sí Porque se han aclarado Muchos los papeles Ahora, otra cosa Es que al que le tocaba jugar De contrincante Tú le has cambiado las cartas Y juega de colega Pero esto no es que se han complicado Las cosas Esto no se han aclarado Más que nunca O sea, no me jodas Pasa que aquí hay que hacer Una denuncia Muy seria Muy radical Que a veces También nos pringa A nosotros mismos ¿Entiendes? Si yo estoy trabajando Para un jefe Hijo de puta Que me está explotando Y para liberarme de ese jefe Me voy a buscar otro jefe Entonces Vaya miedo Así de simple Todo el poder a la asamblea Y la asamblea es la que dirige Y la que manda Y no hay Ni comisión representativa Ni ningún dirigente Ahí hubo un debate Que tampoco sale Ni yo creo que en los libros No sé si se recoge Que era ¿Por qué todo el poder a la asamblea? Porque claro Hubo un debate Y un enfrentamiento Porque había corrientes De mucho tipo La gente que ya estaba En los partidos políticos Pues claro Decía No, no, no Yo es que tengo que estar En la comisión representativa Y claro No, no, no Estás en la comisión representativa Si te elige La sección Si te eligen los trabajadores Pero tú no eres vanguardia Porque sí Porque tú te autoproclamas ¿Qué forma de gobierno Vamos a tener? Bueno Eh 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 Lo que la mayoría de la gente Quiere Entonces Sugiero a mis amigos Que nos juntemos En el covenante Y establezca Una democracia inmortal ¡Ah! ¡Ah! Pero ese tipo de habla Nos ha llegado aquí En el primer lugar ¡Ah! ¡Ah! Eh Tú tienes el poder Es decir Que los trabajadores Esos en concreto Somos los que decidimos Que no estamos a expensa de nadie Ni dependemos de nadie Ni tenemos que mendigar Lo que hacíamos Era socializar Lo que teníamos Aquí topamos otra vez Con la solidaridad ¿No? Aquella lucha era Yo creo Todo el mundo entendía Que era colectiva Que era cosa de todo Y todo el mundo ponía allí Todo lo que ganaba ¿No? ¡Ah! ¡Ah! I've got two bushes of taters In the back of my flavor I suggest We throw everything we have in together Into one common pocket Money, food, everything You can have my three ends In the rooster I got a $20 gold piece I got two sacks of flour I'll throw in my goat Here's my $560 ¡Oh, $180! Esto en el puerto Tenía importancia Porque ya he dicho Que cobrábamos cada día Y cada día Diferente cada uno Porque dependía Del tipo de mercancía O de la cantidad De toneladas Que habías descargado Entonces las diferencias Salariales cada día Podían ser Hasta importantes Bueno, pues en estos momentos De lucha Y que había despidos Y sancionados Y cosas de este tipo Todo el mundo Ponía Todo el dinero Que ganaba Se repartía Una cantidad mínima Que en aquel tiempo Eran 1500 pelas diarias Pesetas diarias A todo el mundo igual Sin diferencia Ni de categoría Ni de lo que hubiera ganado O de lo que hubiera aportado O de que estuviera despedido O sancionado Y no hubiera trabajado Aquel día Para cada paso Que se daba Había un debate Y no se daba No se avanzaba nunca Mientras no había unidad La gran mayoría De los trabajadores Sobre cada paso Que se daba Entonces efectivamente Hubo un debate No se el tiempo que llevó Por qué a mano alzada Y por qué no Porque consideramos Que el votar a mano alzada Es un compromiso Frente a los demás compañeros En cambio La votación secreta Es precisamente Escóndense La claudicación El miedo La traición Etcétera Etcétera Claro Supongamos que Que han despedido A alguien Han despedido A una persona Del trabajo Y es un compañero Entonces La votación A mano alzada Si lo que yo quiero decir Es que No vamos a hacer huelga Lo dejamos Que le den por saco Que no es nuestro problema Pues todos los compañeros Me están viendo Que soy un cabroncete Mañana ya no podré hablar Como hablaba ayer Eso es lo que Porque no La secreta Hombre Permite que yo diga Que cabrón es la empresa No lo podemos permitir Y luego votar No Seguimos trabajando igualmente Que se fastidie Claro Es que la diferencia Es abismal Entonces Ahí se cambiaba todo que era la consigna que nosotros inmediatamente planteábamos fuera la negociación, ningún despedido, ningún detenido pero ya sabéis que eso a partir de los 20 o 30 días la gente más politizada que había y nosotros entre los delegados teníamos algunos pues ya empezaban que esto hay que ponerle fin que si no va a pasar lo de motor ibérica que había pasado hace meses que fue una derrota del movimiento obrero que si esto va a pasar ti ya querían ellos ir con su voz era el PT, era la LCR, era la NC en fin, ya te aparecían y coquías cualquier boletín de aquellos que circulaban en aquella época de cualquier partidillo político izquierdoso y joder, resulta que la huelga de roca la llevaba el PORE la llevaba la NC y resulta que allí no había nadie del PORE ni de la NC y todo el mundo se atribuía que la huelga de roca era el éxito de la izquierda radical imagínate, pues nada, entonces cuando llegaba algún individuo de estos se les agradecía toda su ayuda, todo su contacto, todo lo que nos pudieron ofrecer pero probablemente nunca le dejábamos que se subiera a la asamblea y se identificara como fulanito de tal, de tal sitio eso sí que fue un lema sagrado de la asamblea Es verdad que la autonomía obrera en España claro tiene una conexión con el monumento narcosindicalista Sobre todo en la guerra civil y aquí en Cataluña es decir, lo que es cierto, los Goa, todos estos grupos bebían a la vez del marxismo y del anarquismo es decir, la parte del monumento autónomo que yo conocí no se definía ni anarquista ni marxista en el sentido más ideológico sino utilizaba, como decía Margarita, instrumentos, análisis, etc. cosa que el anarquismo para mí siempre ha sido como muy ideologizado en el sentido de ver una realidad eterna siempre como eternizar las relaciones del poder y de todo lo que nosotros no hacíamos El segundo aspecto que quería tocar era un poco el de el recuerdo y dejar la constancia a este acto que estamos haciendo aquí me da un poco de pánico el recuerdo siempre, siempre es ensoñación y siempre justifica y no tiene sentido o sea, no tiene sentido la justificación no tiene sentido o sea, nosotros no podemos estar basando nuestra vida en que vivimos unas determinadas cosas y el dejar constancia tampoco el testigo para que otro lo recoja no sé, yo solo he vivido en la CNT hasta la saciedad y es mentira, es falso no se recoge el testigo no hay otro momento nunca existe otro momento Yo llevo ya 17 años con el rotativo trabajando noche buena, noche vieja navidad, semana santa siempre en el turno que te toque de noche, de tarde, de mañana no estás con la familia pierdes las amistades lo pierdes todo y conservas el trabajo hasta que ellos deciden que eres muy caro y te echan ni más ni menos esa es la policía que tiene roca ahora mismo echar al mantigo al que le cuesta más lleve el tiempo que lleve y haya hecho lo que haya hecho se lleva la faena afuera y aquí cada vez pues menos faena entonces sobra personal en plantilla somos 1.460 por ahí y la huelga tiene que haber hecho el vuelo pero no nosotros los gente mayor que hemos luchado por los trabajadores hace un montón de años sino toda la gente joven que ha entrado ahí que no tiene cojones nada más que país de huelga los viernes por la noche y llegan a su casa el domingo a la noche porque aquí nada más que saben jugar y hacer los gilipollas por eso está la faena así por eso está la faena así los veteranos sí que lo recuerdan la gente joven que han entrado después saben lo que existía una huelga pero no saben ni los motivos ni tampoco no tienen no se recuerdan mucho vaya la gente mayor sí pero la gente joven no o sea hace 30 años entonces ya no se acuerda está perdido está perdido han implantado el miedo al que te eche y hasta ahí no hay más no hay más la utopía del cuarto de baño es aquí si derroca lo que hemos visto en los carteles es como una exposición la utopía del cuarto de baño no sé ¿esto? la utopía del cuarto de baño esta es una película feísta militante hay más arte en el vídeo de comunión de tu prima Ángela que en el último premio de la crítica del festival de Kant ¿esto es lo de utopía del cuarto de baño? no ¿y dónde está lo de la utopía? está saliendo aquí a la izquierda unos 50 o 60 metros más allá ¡Anda va Lomito Ángela! ¡Anda va la administración fichada! ¡Visca el primero más! ¡Visca el sindicato de la ciudad! ¡Anda va! El apogeo de la autonomía obrera es un poco cuando ya se está fraguando su derrota cuando están surgiendo una realidad social que va a acabar con ella drásticamente y sin embargo pues tiene una época importante donde tiene tanto elementos de continuidad como elementos de explosión pues maravillosos si os dais cuenta íbamos aprendiendo los unos de los otros los trabajadores de los delegados y de los delegados las circunstancias era circunstancia ¿qué nos ha pasado? ¿por qué nos han pegado? porque somos gilipollas porque ¿cómo se convocó una asamblea sabiendo que hay represión del Estado en contra de los trabajadores y no se nos ha ocurrido pensar que debemos que tener alguien que protegiera la asamblea? Bueno pues ahí sacas esa conclusión sobre la práctica la práctica tan pega un culatazo tan pega un leñazo tan pega una pelota de goma y oye pues ya no nos pegarán más Pero estamos hablando efectivamente de unos años que todavía igual ilusoriamente pero una vez muerto franco estamos hablando hasta el 78 79 que ya da igual marcamos ya la línea militarista todavía existía ya te digo ilusoriamente pero todos los sectores se creían que estábamos o nos creíamos que estábamos en una época preinsurrecional entonces todo Dios tiraba para adelante aquí justamente donde ahora está la policía hubo una carga por parte de la antigua policía franquista viniendo con chips con las puertas abiertas para llevarse a más gente y aquí estaba concentrada todos los trabajadores de una huelga de la construcción y esto calculó lo que debía ser hacia el 71 o 72 o sea que se repite un poco la historia y se repite dos horas cortando el paso como lo cortaban hace más de 30 años y la gente me cago en Dios qué facilidad tenían para hacer una onda tú te cogían te dejaban en medio y sentías el latigazo de la cuerda y salía la piedra madre de Dios y además los tíos se la buscaban las piedras esta no esta no una a una que vuele y cogía a lo mejor una que cuando cogía vuelo la onda te metía la piedra joder y yo decía veis esta gente está haciendo bañeras váteres pero claro pero la mayoría claro venían del campo y todos eran trabajadores del campo todos los que veníamos de Andalucía Extremadura Castilla y tal todos veníamos del campo nadie cuestionaba por ejemplo que se cargasen a un guardia civil porque también a nivel de organización militar clásica las acciones que se hacían por aquel entonces eran limpias no repercutían a la sociedad civil entonces la gente veía que qué de puta madre pues aquí hay una represión esto responde a la represión nosotros no somos capaces no tenemos valor pero hay una gente que hace y lo aplaudían luego claro a nivel social autónomo es el quid de la cuestión cómo valorar hasta qué punto hay que hacer hasta qué punto no hay que hacer si esa base social que te mueves se está quedando en un gueto pues ahí ves claro que esto no tiene futuro veíamos veíamos que se estaba fraguando por debajo nuestra un mundo absolutamente hostil y un mundo terrible de la precarización de la derrota y sin embargo seguíamos viviendo el momento apurándolo hasta estar yo creo que teníamos que haber hecho un momento de reflexión y de parada importante en dos aspectos fundamentalmente en los contenidos políticos haber sido capaces de impulsar otro tipo de reivindicaciones a nosotros nos daba igual la reivindicación lo que queríamos era la lucha 8 meses después del decreto la lucha es tan intensa como el primer día hay heridos detenidos una lucha casi cotidiana cuerpo a cuerpo con la fuerza represiva la misma policía que está contra nosotros protege a 300 esquiroles pero el portuario ha prometido que el puerto de Barcelona no tendrá paz mientras quede un solo esquirol en el muelle usurpando nuestro puesto de trabajo y la victoria llegará llegará porque el portuario está unido impedir que los esquiroles entren a trabajar ahora mismo sería una forma de violencia quizá super fuerte porque iría contra las libertades individuales y todo eso que es una idea que tenemos muy asumida pero en el contexto de una lucha obrera impedir que los esquiroles entren a trabajar es el ABCD de la lucha porque tienes que hacerlo es poder contra poder eso es como una guerra lo que pasa es que esa violencia no está en el centro de la lucha no está en la organización obrera armándose vamos a decir y militarizándose porque el momento es importante es cuando impides que los esquiroles entren a trabajar y por tanto llevas el pasamontaña la gorra el casco y tal para hacer de ahí un momento fuerte un momento estético un momento intenso no ojalá pudiéramos evitar ese momento entonces normalmente por aquí donde había en algunos pisos de esto donde había algún esquirol o se sabía que trabajaba pues alguna gente venía a darle la murga venía y lo ponían bien o sea y algunos se fueron después cuando ya cuando acabó cuando acabó la huelga se fueron porque bueno aquí estaban totalmente de fenestrados la huelga normalmente era ilegal ¿qué coño pedirle que se legalizara cuando salió la ley de legalización de la huelga no entendíamos qué coño significaba una huelga legal entonces nosotros convocábamos huelga cuando nos daba la gana y la empezábamos a las 4 de la tarde y se ha acabado y no lo habíamos avisado a nadie nosotros éramos una organización de lucha siempre decíamos no nosotros no somos un sindicato somos una organización de lucha que sirve para lo que sirve para luchar por nuestros intereses por por todas estas ideas obreras igualitarias por esto si no esta organización no tiene sentido claro llega el momento en que hay que legalizarse porque si no que somos es que si no no podemos ir a las mesas de negociación porque no nos reconoce y venga va nos legalizamos hombre no podemos estar cambiando continuamente de representantes porque la patronal quiere tener un interlocutor y que ese un poco este un tiempo porque no puede estar cada día hablando con uno cuando lo realmente provechoso para nosotros era que cada día o iba uno ¿me entiendes? diciéndole la misma cosa quizás de modo diferente y sin posibilidad de consensuar ni de decidir tenía que venir a explicarnos y a preguntar ¿qué coño hago? eso no puede ser venga se perpetúan los delegados hostia no puede ser tú seguir escribiendo estos papeles aquí en blanco que luego se pierden y no se saben ni de dónde son hay que poner un membrete aquí hombre tenemos que tener un anagrama ¿no? claro joder un anagrama ¿y para qué? pero si para luchar no se falta un anagrama hombre pero es que yo tengo que enviar a veces un escrito a otras organizaciones pues venga un anagrama oye al entrar a nuestro local tendría que haber una pancarta joder un congreso pues bueno como viene la prensa vale la pena poner detrás nuestro anagrama nuestra consigna nuestros líderes nuestro no sé qué y venga todo eso va convirtiéndose en esto que tú decías una organización o una estructura que tenía un objetivo muy claro que servía que valía acaba quedándose paralítica para unas cosas y potenciándose para otras en la medida que se introduce en la lógica del sistema ¿entiendes? y bueno Obillán no la reconoce ni su padre ni su padre ¿Quién es tú? El pape Léon Ier servant des servants de Dios ¿Quién es tú? C'est tú el pape Léon Je ne veux de querelle avec aucun de vous saint homme Je fais la guerra contre Rome et contre les romains non à votre Dieu J'épargnerai vos temples mais la cité je la détruirai Rome est la cité des chrétiens et le temple de Dieu Une cité n'est pas un temple Elle est un temple si les hommes y prient comme ils le font en ce moment dans les rues et dans les églises ils demandent à Dieu que vous renonciez à vos infâmes Je n'y renoncerai pas j'ai juré sur mon épée Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée Oui si Dieu veut qu'il en soit ainsi Elles demostraient que controlaban et déjà ils negocient Ah Quand tu démontras devant la patronal de les éfées et devant le gouvernement et les autorités Sánchez Teran qui était le gobernateur de Catalunya Demontras que tu eres qui dominent le cotarro et que tu es qui est negociant cette situation Hostias Apparece une des entreprises les plus importantes de España en vuelques sin control Oye y que enviamos los guardias civiles y que no es como vosotros que con dos palos os acojonáis que es que vienen los dos guardias civiles en cabestrillo Hostias ¿Quiénes son esta gente? ¿Y qué pasa? Oye y si, si, si esto dura una semana No, no Ya llevan dos semanas Hostias Oye que llevan tres Oye que llevan cuatro Claro Y demuestran que no controlan nada Meten todos sus mejores hombres para intentar socavar en los diarios a nivel en las fábricas Cuando vieron que realmente en las empresas había mala leche, había muchas asambleas, además esto es en el 76, lo hemos comentado también, fue el año de la gran explosión en España. Toda España estaba en fuego, fue brutal, desde lo de Vitoria, acabando el metro en Madrid, la banca, la construcción en Barcelona, la construcción en Madrid, todas las empresas de aquí. Bueno, fue un movimiento tan fuerte que la patronal tuvo que ceder y dijo que vale que se sentaba. España es una gran nación, las últimas décadas de nuestra historia no tienen precedentes en términos de paz, progreso y libertad. Nuestro modelo de convivencia se ha convertido en referencia para otros, nuestra economía presenta una buena salud, seguimos generando empleo, creciendo por encima de la media europea, que se ha convertido en la iglesia. porque ya por la mañana hubo en las asambleas que había en cada iglesia, en cada barrio, por separado, ahí al salir, y salíamos casi siempre ya en manifestación por la calle, ahí ya la policía intervino y entonces ya hubo heridos por la mañana. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. A ver, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Recibido. De acuerdo, entonces a lo mejor, si no, a palo limpio, cambio. De acuerdo. Entonces aquí ya vamos a estar adentro, pero esto está muy malo. Si no, si no, vamos a tener que poder realizar más de fuego, cambio. Y habíamos estado reunidos en otro barrio, íbamos camino a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia vimos que ya estaba todo tomado por la policía, adentro había como 5.000 o 6.000 personas en la iglesia, la policía intentó ya sacarles y empezó a tirar, a romper cristales y tirar pelotas y botes de humo dentro. Y ahí fue cuando se dio la gente al final, cuando la policía tiró botes de humo dentro de la iglesia, la gente se ahogaba, rompió los cristales, etc. y amenazaba con entrar. Entonces la gente empezó a salir y cuando salía empezó el tiroteo y ahí ya cayeron 3, según iban saliendo por los disparos de bala de la policía. Otros quedaron heridos y bueno, fue un desastre aquello. ¡V-0 para V-3, cambio! ¡Gamria, Charly 2, cambio! ¡Vamos a comunicar a V-0 que aquí estamos y esto es una batalla campal, para que lo sepa él, cambio! ¡Gamria, Charly 2, cambio! ¡V-2, cambio! De acuerdo, de acuerdo. Te preguntaba a ver si estabas en el Ajo ya. Allí hay tiros y ahí de todo. ¡Cambio! ¡V-2, cambio! ¡V-2, cambio! Esta es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición. Las guerreras nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco. ¡Cambio! ¿Tienen condiciones o tienes heridos? ¡Cambio! ¡Varios heridos! ¡Cambio! ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? ¡Cambio! Se fue de figurar. Después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle. Está todo. ¡Cambio! Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con lío. ¡Cambio! No, no. En este momento no. ¡Cambio! Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Todos comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Victoria. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo conseguido es fruto de los sacrificios de todos los españoles que supieron superar rencores y divisiones, mirar al futuro y trabajar día a día para hacer de España el país moderno, justo y solidario del que podemos sentirnos orgullosos. Son de todo el pueblo de Victoria. Se partía de la comuna, se partía de los soviets al principio, se partía de las experiencias consejistas, se llevó a mayo del 37, se analizó el tema de situacionismo, los situacionistas, que decían, que no decían, con todos los chalados que puedan parecer en su momento. Ni hay que luchar por libertades democráticas, ni hay que luchar por un gobierno demócrata, ni por historia. Lo que hay que hacer es luchar por quitar el gobierno y se acabó. Y que la clase, la clase trabajadora, que busca la revolución y para hacer la revolución, tiene que destruir la sociedad actual y crear otra nueva, donde, aunque en principio esté como vigilante de la nueva construcción, después tiene que desaparecer como clase también ella. Marzo de 1974. Salvador Puchantí, a la izquierda, y Heinz Chek fueron ejecutados el pasado sábado, día 12 de marzo, en cumplimiento de las sentencias dictadas por Sendos Consejos de Guerra celebrados en Barcelona y Tarragona, respectivamente. O sea, los ejecutaron el 12 de marzo de 1974. Esto es lo que estamos hablando de la memoria histórica que quieren reivindicar estos cabronazos. Están absorbiendo todo. El Oriol es un militante independentista. Y una mierda. El Puchantí era un militante independentista también. Mierda, un luchador antifranquista. ¿De qué, Moreno? Los dos eran tíos del mil, los dos eran tíos conscientes de que luchaban por la clase obrera, luchaban por la liberación, por la anulación de las clases, por la abolición del capital y por la abolición del sistema capitalista. Salvador Puchantí pertenecía a una organización anarquista. Yo he sido compañero de ellos y nunca han sido anarquistas. Marxistas, lucha de clases, abolición del capital, abolición del trabajo asalariado. Lucha contra los nacionalismos. No sé, lo lógico. Tal como las cosas se planteaban de clase contra clase, pues una clase emplea toda su violencia y la otra clase simplemente debe de dotarse de todo lo que haga falta para defenderse y para atacar. Entonces la violencia la encuentro totalmente legítima. Claro, cuando es lucha armada, que para mí es como eso, como una organización que está ahí al lado, pero que casi por toda la serie de represión, solo por la represión que va a tener, le va a ser casi imposible de estar al lado. Va a tener que estar en otro lado, en otro sitio. Al principio, cada comando autónomo que hacía una acción, reivindicaba individualmente con nombres muy concretos de unas luchas sociales. Por ejemplo, comando autónomo 3 de marzo, haciendo alusión a las movilizaciones y luchas obreras del movimiento que culminó en Gasteig del 3 de marzo, con la represión que hubo de 5 muertos. Comando autónomo, por ejemplo, que tenía nombre igual de uno que se había encargado. Comando autónomo culanito. Pero siempre en referencia a un hecho concreto con el cual nos identificábamos. Pero luego al final ya se pasa a la creación, por mimetismo y por falta de debate, a la creación ya de poner la sigla CC, haga que era, en plural, los comandos autónomos anticapitalistas. Esto es, que se crea con o sin capacidad y realmente con no mucha capacidad prácticamente, pero otra organización militar que la clásica. Sí, incluso en aquel contexto de las luchas obreras, la transición en el periodo de los años 60-70, no solo aquí en España, sino incluso en Europa, en otros lugares, la línea del área autónoma siempre ha criticado las formas de violencia externas a la clase trabajadora. Igual que había el reformismo que pensaba que la clase obrera no era autónoma, necesitaba una vanguardia política que la dirigiera, pues había organizaciones militares que pensaban que la gestión de la violencia no podía ser solo a cargo de la clase obrera y tenía que ejercerse desde fuera. Y todos tenemos ejemplos de ese tipo de organizaciones en Europa, las brigadas rojas, etc. Y siempre la autonomía obrera se ha desmarcado de ese tipo de violencia ejercida fuera y al margen de la clase trabajadora. Hacer raciones acababa que la gente se quemaba, la gente tenía que ir a Euskadi Norte, la gente entraba a la cárcel, se creaban unos aparatos que al principio no existen y luego tienes que dar cobertura tanto a esos aparatos, a esa gente que vive en Euskadi Norte, que son los refugiados, y a la gente de la cárcel, que son los que están en la cárcel, pero que son también miembros de ese colectivo del movimiento armado. Entonces poco a poco se va de la primera idea, nunca de sustitución de las acciones armadas, sino de apoyo, se va tergiversando ideológicamente y llegando a la conclusión de que hay que acelerar aquí acciones armadas porque la gente que está en el otro lado ve necesario que los que estamos aquí no somos parásitos, sino que, ostias, aquí estamos por algo y tenemos que actuar. Hay una acción armada contra un fotógrafo en Zumárraga, que al fotógrafo ese todo dios, todo dios, tanto gente de la izquierda, como nosotros, como los críos, le conocían como un chivato, pero desde hace años. Entonces se cargan al fotógrafo y resulta que al levantar el cuerpo, el tío en el bolsillo tiene el carnet del sol y de la UGT. Pero claro, la acción no fue en contra del Sobén ni de UGT. Y la izquierda va a estar, se mete en el mismo embolado, y un miembro de la dirección de Rigotasuna de entonces hace unas declaraciones públicas acusándonos a la gente de los grupos autónomos, acusándonos de ser como la Ogas Argelena. Ahí ya se da una ruptura prácticamente total de la línea de la izquierda a la izquierda con la línea de nosotros, y más claro, con unas declaraciones de tal calibre. La autonomía obrera tenía elementos muy débiles, y nosotros, jóvenes, en la autonomía obrera actuamos muy mal, sobre todo en determinados momentos. Actuamos con mucha generosidad, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, pero no vimos lo que nos venía encima. Y no nos preparamos para lo que nos venía encima, y lo podíamos ver. Y lo podíamos ver. Sí. Sí, 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 claramente. Claramente como hoy. Como hoy. Todavía esto no ha parado. Esto no ha parado. No Niño Gracias por ver el video. 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 Las huelgas sin diálogo son demasiado largas y caras. Son como condensa todo lo que es la democracia. No sé si fue al año siguiente, al primer aniversario del 3 de marzo o al segundo, pero hubo un debate terrible con lo siguiente. Si en el aniversario, asamblea o mitin. Y fue también un polideportivo y estaba unos 8.000 o 10.000. Y los partidos políticos, incluidos todos, que mitin, porque estaban ya preparando su campaña electoral y entonces aprovechaban el tirón que habían tenido como dirigentes sindicales en la huelga aquella, como líderes, y ahí entraban todos. Y luego, claro, que venían las elecciones para que les votaran. Y lo que sucede es que las fuerzas políticas de izquierda que quieren representar a la clase trabajadora no son capaces de utilizar esta fuerza. Es decir, cuando los partidos de la clase obrera y los reformistas deciden sacar la política de la fábrica y llevar al parlamento, pierden. Aquí está un poco la clave. Es decir, cuando la política se hacía en la fábrica, en el parlamento, cuando el espacio político era este, la fábrica, entonces tenían fuerza, el PSUC, etc. Cuando sacan la política, que es con las primeras elecciones después de la huelga de Roca, entonces, de alguna manera, pierden esta fuerza. Esto sucede, pero además nos afecta a toda la gente que no habíamos defendido la Unión Soviética. La crisis del movimiento obrero no es solo la crisis y caída de los países llamados comunistas. La crisis se producirá por la desarticulación propiamente de la clase trabajadora. Las fuerzas de compromisos del movimiento obrero pierden, de alguna manera, el sujeto político, pero nosotros también. El resultado de la transición, pero en general, es un cambio de escenario en el que la centralidad de la fábrica desaparece y el sujeto político, ligado a esta centralidad, se desarticula. Entonces, los discursos políticos sobre esto se miden abajo. Y igual sucede a los reformistas obreros como a nosotros. Las fuerzas del movimiento obrero de Roca y la izquierda, se desarticula. Las fuerzas del movimiento obrero. Las fuerzas del movimiento obrero. Las fuerzas del movimiento obrero. Mis amigos de la lucha de aquel tiempo, hoy algunos de ellos no me querrían ni ver, precisamente porque ellos han medrado dentro del sindicato y por tanto han tenido un reconocimiento de la patronal y del gobierno y están a nivel de puerto pues triunfando, triunfando, son gente reconocida que sale en los periódicos, en las revistas, ¿entiendes? Y claro, de toda la crítica que yo le hago, de todo el recuerdo que yo le hago de lo que fue, cuando éramos todos colegas y había esto que tú explicas, no quieren ni oír hablar, es algo repilante y yo soy una verdadera bestia negra que no he entendido por dónde va el mundo y que no he sabido progresar y que, ¿entiendes? Y algunos de ellos yo creo que me tienen bastante manía cercana casi al odio. Se basan un poco en una política de terror, por un lado, en el miedo, por un lado, en amedrentar a la gente, por un lado, y por otro, en dejar caer una serie de prebendas para ganar toda una serie de acólitos que son en los que tú instalas tu papel preponderante. Por ejemplo, en el puerto, ¿qué es lo que ha jugado a ese nivel? Los nuevos ingresos. Los nuevos ingresos han sido algo, una política muy bien llevada, pero catastrófica para la lucha. Porque el hecho de meter a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu no sé qué, ha significado una prebenda por la cual se han hecho verdaderas maravillas. Renunciar a lo que sea, pero meterme a mi niño, como sea. Como ha habido una situación laboral catastrófica de la que todo el mundo huía, pues claro, el que me meta a mi niño, a mi sobrino, a mi cuñado, en el puerto, eso era como una prebenda importante. Por tanto, yo me salgo de todo, renuncio de todo y te apoyo a ti. Siempre te apoyo incondicionalmente a ti, pero tú métemelo. ¿Entiendes? Esto ha sido tremendo. También se veía una cosa que era muy contradictoria desde el principio y que veíamos sobre todo nosotros que proveíamos del sector autónomo de clase. Que era que otra gente que provenía dentro de la autonomía de clase, incluso históricamente anterior en años a nosotros, por ejemplo, gente que venía de Oca, que se movía sobre todo en la zona de Rentería, en la zona de Castell, Vitoria, que apoyaban ya desde antes luchas asamblearias, intensivas en fábricas, cuando todavía nosotros no veíamos esas historias, como expresión armada no nos consideraban a nosotros o no apoyaban nuestra idea, sino que apoyaban implícitamente a la organización militar clásica, que era esta militar. Entonces ahí veíamos una contradicción que decíamos, joder, tenemos una base social que teóricamente nos tiene que servir de debate y en un momento determinado de apoyo o de acicate, y en cambio esa base social desde un inicio no está con nosotros. Entonces eso también merma la facultad de debates y la facultad de actuación y de sentirte un poco, joder, como un niño huérfano. Cuando vivimos aquella huelga y toda aquella experiencia, analizando el poder de entonces que era el franquismo y que se caía, pero al mismo tiempo allí estaban haciendo lo que hoy es Europa. Es decir, que hoy no es una lucha, es una lucha contra un imperio casi. Hoy diríamos la lucha así nacional y los problemas, sí, sigue el Estado y sigue el capital y no sigue, pero detrás un poco está un capital que es Europa entera, que es un nuevo imperio como Estados Unidos y que siguen las normas de Estados Unidos y la política y todo. Sí, esto es lo que lleva, lo que está en Japón. En Japón, todo el mundo, si vas a los hoteles, si vas a los restaurantes, si vas a las casas particulares, en las oficinas, nadie tiene, nadie conoce el bidet, pero es de hace años. Lo que pasa es que esto, ellos lo han ido perfeccionando y ya está. Hay cosas que tampoco me explico y que tengo muchas dudas de por qué militantes que yo conozco desde Plataforma, que fueron compañeros nuestros, que estuvieron en la lucha, que sufrieron represión de la policía, que tal, llega un momento en que al final de círculos, al final de plataformas, se decantan hacia unas reuniones con gente totalmente contraria a la autonomía obrera, gente que lógicamente les llevaron de cogiditos de la mano a la Asamblea de Cataluña, que en el mítin aquel del campo de deportes, en el Palacio de los Deportes, un mítin que hubo fundacional de PSC y de Asamblea, no sé qué era. Allí hablaron ellos, hablaron los líderes obreros, fueron acogidos como los héroes. Allí se habló de cosas como la revolución pendiente, los trabajadores, la revolución de los trabajadores, los trabajadores a poder, etcétera, etcétera. Yo para mí que en aquel momento les permitieron que dijeran las últimas tonterías, perdonadme, tonterías, para que después se metieran en el redil. ¿El Partido Socialista catalán absorbe toda una parte de la tendencia autónoma? ¿Es así como pasó? Sí. Lo que sí es interesante, que os lo he comentado antes, sería un estudio de la evolución de todas estas personas dentro del PSC, como en las primeras elecciones que hay al Parlamento catalán son de los primeros números en las listas del Partido Socialista catalán, el presidente, y cómo posteriormente van pasando del Parlamento, van pasando al Ayuntamiento, del Ayuntamiento van pasando a instituciones de diputación, de no sé qué, de no sé cuántos, se van diluyendo. Mientras que gente del aparato, gente como Montilla, sube, sube, sube en las listas, cuando en el año 80 y pico Montilla no sale el elegido parlamentario por el PSC, pues porque está en el número 50 y pico, y salen 40 del PSC. O sea, este cambio que existe, tampoco lo entiendo, bueno, sí que lo entiendo, perdón, este sí que lo entiendo, entiendo que el partido se aprovecha de la gente, en un momento en que se ha aprovechado ya no los necesita, los aparta, les paga los servicios bien pagados y ya está. La cuisla de Abbasés... La dernière heure est arrivée à Abbasés, tu m'échapperas pas... Non, non! rc... Non, 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 non! Siz en contra de me la prenent, nous donneras tout ce que tu voudras, takingé. ries West, si tu llevétais non妳, te ferais riche... Rassure-toi, je ne te tuerais pas, va idealist nighting. Est-ce que todo Pompi no entiende con bercicio? Non! Reste correcto que has not regardé tu cor distracting! Gracias, divina Julia. Tu es arrivé a tanto. Tu te me prends, je n'ai pas cherché a te sauver. La recuperación de la memoria es un acto de responsabilidad. No solamente para los que directamente van patir presión y persecución, para aquellos que en maneras e intensidades distintas se van oposar a la dictadura, sino también y sobre todo para una generación jove que desitja, como decía Isabel Ayondé, necesita saber allo que les ha estat facultad. I com diu el lema del col·loquio, el pasaje que no reconozco, es bueno. Esta gente con el tiempo, como un col·lo, les pasa a los ayuntamientos, ¿no? Se les pone la cara como cemento, granítico, y ya le puedes dar con un mayo, que de no ser que lo rompas por la mitad. Les puedes decir, cabrón, ladrón, embustero, sinvergüenza, lo que quieras, y presentar todas las pruebas, pues da igual. Ya lo veis con el PP y lo que está haciendo, etc. Y, pues, ellos, porque mira, para ser político o para ser sindicato de esta forma, se tiene que ser, se coge como una profesión. Entonces, cuando se coge como una profesión y se vive de ello, y se cobra, automáticamente eres capaz de aguantar todo lo que te eche. Igual que cuando eres un jefe de equipo, lo encargaron de una empresa. El trabajador te dirá, cabrón, eres un rastreo, y tal, lo estoy aguantando. ¿Por qué? Porque tienes un cargo y cobras, y vives de eso. Pues lo mismo hacer ellos. Entonces, claro, ya hay un momento en que el enfrentamiento tenía que ser personal. Personal, personal. Entonces, no valía la pena. Hoy en día la clase obrera también tiene otra perspectiva por la situación que vive, porque yo creo que la propia sociedad consigno ha derrotado a la clase obrera, y hoy en día, si se negocian los convenios a la baja, es porque, claro, está pagando una casa de 80 kilos, y a ver quién se mete en una huelga de un mes. Me preocupa también un poco, cuando estoy con los sectores que se mantienen por la autonomía obrera, el tema del lenguaje y del discurso. No lo sé. Es decir, nuevas palabras y nuevas formulaciones de lo mismo para darles otra imagen, para remozarlos, no sirven. No sirven. Es decir, crean... Hay un riesgo de vivir en mundos propios. Y de vivir en realidades propias. No sirven aquí... No sirven, buen día. No sirven. Solo sirven. ¿Por qué me llevó a un nuevo mundo? Así cerca, el infinitesimal y el infinito. Pero de repente sabía que eran los dos lados del mismo concepto. Los increíblemente pequeños y los increíblemente pequeños finalmente se encuentran como el cerro de un gran cercle. I looked up. All this vast majesty of creation, it had to mean something. And then I meant something too. Yes, smaller than the smallest. I meant something too. To God, there is no zero. I still exist. I still exist. ¿Por qué cree usted que se toman tantas pastillas para dormir hoy en día y para los nervios? ¿Por qué? Pues por eso, porque vamos todos depresivos y vamos todos locos por la cosa como está. La culpa la tienen los de los laboratorios, que hacen muchas que no valen para nada, en una palabra. Si ellos no hicieran medicamentos que no valen para nada, no se vendería tantos medicamentos, ni los mandaría a los médicos. Porque hay médicos que no saben ni torta ni lo que te duele y te dicen te voy a dar una pastillita para que te relajes. Espérate con Dios, hasta mañana. Sí, pues hoy me dijo un día que me tomara una copa de coñal y dejara tantos medicamentos. Ese es amiguete tuyo. Yo cuando me cuento un poquito así, que no estoy, me voy al baile. Claro, a distraerse. Si no puedo bailar, porque me doy las piernas me siento. Pero sí bailo, no me estoy llena. Yo te percibo no. Eso conmigo no va. Yo diría que nos gustaría conformarnos con una vida privada. Nos gustaría conformarnos con una vida privada. Pero sabemos que una vida privada es una vida privada de vida. Y entonces buscamos tener una vida política. Una vida política, yo siempre digo, no es estar afiliado a un sindicato ni a un partido. Una vida política es desafiar, desafiar el mundo. Con el cuerpo, con la cabeza, con lo que sea. ¿Y por qué queremos desafiar el mundo? Pues quizá porque no nos gusta, porque nos sentimos mal en él. Y este desafiar el mundo es, muchas veces, hacernos imposible vivir. Muchas veces es hacernos imposible vivir. Yo, frente a otra gente que la ha criticado fuertemente, ¿no? Todo este salto que ha habido de violencia en Francia, ¿no? De estos chavales de los barrios que de pronto se han dedicado a quemar coches como gesto espontáneo y que parece que no va a ninguna parte. Evidente, para mí tiene una carga revolucionaria seria. En principio lo que proponen es que están hasta las pelotas de vivir en este mundo. Y que ellos no quieren seguir en un mundo en el que no tienen lugar. Y se revelan de una manera instintiva, pero es de la única que tienen a mano. Y no se coaloigan con nadie para explicar nada. Su propio gesto explica todo lo que quieren explicar. O sea, frente a los discursos yo creo que tenemos que recuperar el discurrir. Y el discurrir es fundamentalmente discurrir desde la intemperie, desde la nada, desde el no saber, ¿eh? Desde el no saber. Y desde las preguntas, fundamentalmente. No desde las, no desde los previos, de alguna forma. Y luego, cada discurso tiene que acabar en una consigna. Entre comillas lo de consigna. Ninguna consigna es válida. Ninguna consigna es válida, pero son necesarias las consignas. Entonces, yo prefiero consignas sin discurso que discurso sin consignas. Quemar simplemente el decorado, que no se quiere ver más. Esta miseria que nos oprime. El de la ciudad podrida que encierra, que asfixia. Tan solo quemar para ver cómo se convierte en humo, esta mercancía por la cual hay que esforzarse y que normalmente hay que desear, consumir y acumular. La mayoría de la gente, como es estudiante y hasta los veintitantos años no hace el huevo, estudia, hace mucha silla, mucha historia, se le ve una constitución fofa. No se le ve... Tú ves los chavales de mi época, yo me llamas antiguo, y los chavales los ves todos... Difícilmente se ve obesidad. Es decir, los ves todos que dices, hostia. En cambio ahora, veintitantos, treintitantos años, y los ves la mayoría ya con tripita y fofos. O sea, el cuerpo no tiene forma de cuerpo, es un cuerpo soso. Sí, de verdad. Mucha gente. Y la mayoría de ellos estudian carrera. Es decir, claro, es el trabajo, es que también el trabajo influye, ¿eh? El trabajo influye de cojones, ¿eh? Claro. En esas cosas, estar todo el día delante de un ordenador y delante de esas cosas influye un huevo, ¿no? Antes no, antes tenía que estar completamente... Olé, arriba, epa, epa, arriba, ándale. Ha, ha, arriba, epa. Arriba, epa, epa, ándale. Arriba, epa, ándale, ápá. Arriba, ándale. Arriba, epa, epa, ypa, ypa. Para tú, señores y señoritas, hay mucho más donde este cisi viene. ¡Epa, epa, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Tócame el bloque rock Roque de qué? Roque de qué? Tócame el bloque rock Fenomenal Fenomenal ¡Penomenal, fenomenal! ¡Penomenal, fenomenal!